Ya es oficial, el gobierno de Estados Unidos aumentará su participación en el paquete accionario del Citigroup, que es el grupo financiero, aquejado por gravísimos problemas económicos. Muchos inversionistas quedaron decepcionados por este acuerdo que diluirá el valor de sus acciones en esa entidad. Xenia Beltré tiene el informe. Lo que el Departamento del Tesoro hizo fue convertir sus acciones preferentes de hasta 25 mil millones de dólares en acciones ordinarias. Es muy importante que el sistema financiero, bancario, que es el aceite de la economía, el alma de la economía, la sangre de la economía, siga operando para evitar un colapso de la economía misma. La medida del gobierno, que también busca proteger la inversión pública, ha generado cambios inmediatos. El gobierno ya ha solicitado, al parecer, que tomen decisiones de tener un consejo administrador del Citibank, que es donde todos sus miembros sean independientes y no solo una parte importante. Bajo el acuerdo, Citigroup no tendrá que pagar dividendos, lo que ayudaría a su estabilidad. Esto hará que aumente el capital del banco de forma mucho más rápida. Los expertos predicen que la acción del gobierno marcará la forma en que se manejarán los bancos a partir de ahora. Implica que vamos a tener periodos de mayor presión, tanto en los mercados como en la economía. Implica que la contracción de créditos se va a hacer mucho más profunda y, por lo tanto, la recesión también se irá haciendo más severa. Otros bancos con problemas de capitalización podrían seguir el mismo camino. Sin duda alguna es el Bank of America, que desafortunadamente compró a Merrill Lynch y le han incurrido pérdidas extraordinarias. Algunos analistas temen la inminencia de una nacionalización. La nacionalización se da por una opción prácticamente forzada, donde es la única salvación o la única opción que puede salvar al sistema financiero. Aunque los ahorros están ahora seguros en el banco, muchos desconfían. Uno no sabe lo que van a hacer con la plata de uno. La transacción tampoco logró devolver la confianza al inversor. En solo unas horas después de tomar control de Citigroup, las acciones del banco se desplomaron y el gobierno perdía una tercera parte de su inversión. Para CNN, Senia Beltré, Nueva York.